Tercera y definitiva caída ¡Duro! 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 ¡Lo que está caliente! ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Me vas a asumir la mollera! ¡Se me va a caer el cabello! ¡Del puro estrés! ¡Ay, mala, mala! ¡Venga! ¡Dale un fuerte! ¡Dale un fuerte! ¡Dale un fuerte! ¡Venga! ¡Loki, loki, loki! ¡Eh, refiere! ¡Quita el poste! ¡Quita el poste, güey! ¡Dame, déjalo! ¡No! ¡No vas a faltar atrás, mi tío! ¡Eh! ¡No vas a faltar atrás! 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 ¡Llegame, vay! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Rudos, rudos! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Llévenlo a la obra! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale un buen golpe! ¡Dale un buen golpe! ¡Dale un buen golpe! ¡Cuéntame! ¡Echarle! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Durísimo! ¡Con todos tus brazos! ¡En el enanar! ¡Ayuda, duro! ¡En el enanar! ¡Con todos tus brazos! ¡Ni sabes! ¡Durísimo! ¡Ni sabes! Duro, duro, duro. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. ¡Referí, referí, referí, referí! ¡Referí, referí, referí, referí! ¡Otra porque no escuchó! ¡Referí, referí, referí! ¡Qué chido! ¡Que te metes a tomar! ¡Juleeeros! 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 ¡Viva, versos! ¡Viva, versos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es decirte a un hombre! ¡Vuelo! 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 ¡Chismoso! ¡Vuelo! 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 ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Vuelo! 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 ¡Una patatita! ¡Ya, ya, ya! ¡Húyase! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Técnicos! 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 ¡Bravo! ¡Aquí está el toque! ¡Vaya aquí está! ¿Está bien? ¡Venga! 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 ¡No vas a dejar! ¡Duro, duro, duro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es un golpe pesado! ¡Otra! 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 ¡Eso, eso! ¡Nooo! ¡Vamos! ¿Qué es interesante? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga ahí! ¡Bárdenlo! ¡Pelízale un hueón! ¡Más chul! ¡Ardenlo a un peñizcaro! ¡A mí me lo peñizcaro! ¡Pelaz! ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Quítate la manta! ¡Oh! ¡No cuenta! ¡Ah! ¡Priétale! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Eso! Y aquí tenemos a los ganadores de esta lucha Luty y Caballero Blanco